Soy Luciana Ponce, Reina Departamental de la Vendimia de Malarue. Tengo 22 años y soy estudiante de la Carrera de Contador Público Nacional. Elegí mi carrera porque me gustan un poco los números, me gusta el trabajo que realiza el contador y la verdad que disfruto mucho de mi carrera, de lo que estoy estudiando, de lo que estoy aprendiendo, todas y cada una de las materias que podría nombrar realmente, pero bueno, me gusta todo realmente. Bueno, elegí presentarme para Reina cuando me lo propusieron, lo pensé y la verdad que me gusta todo lo que tiene que ver con mi decisión porque siempre me gustó Malarue, amo Malarue, así que por representarlos y gracias a mi pueblo que me permitió esta oportunidad. Malarue significa para mí familia, es el pueblo que me vio crecer a mí, a mis padres, a mis abuelos, así que es algo que disfruto vivir allá, disfruto venir de mi pueblo y la verdad que estoy muy feliz realmente de, bueno, decir, soy malarguina. ¿Querés tres lugares de Malarue? Vaya hermoso, Cajón Grande y la Cascada Manquimalal. Yo pienso que el rol de la reina, que es algo que una pregunta que anda dando vuelta, me gusta explicarla justamente con el rol de la mujer, porque antes elegía a la reina de las viñas y realmente creo que un poco demostraba el rol de la mujer en la sociedad como trabajadora a la par del hombre. Y hoy creo que las mujeres, en este caso las reinas, representamos en nuestro departamento el trabajo de ellos y el trabajo de un pueblo. Así que me gusta denominarlo así. ¡Gracias!